Cada minuto mueren nueve niños de hambre en el mundo. Sin embargo, hoy ya disponemos de una solución. Es el llamado tratamiento con los alimentos listos para usar, que desgraciadamente sigue sin llegar a la mayoría de los niños que lo necesitan. Tan solo un 3% de los 20 millones de niños que necesitan este tratamiento tienen acceso a él. Estamos ante una emergencia que exige una respuesta urgente. Una crisis que a las ONGs nos desborda. Solos no podemos hacerle frente. Por eso necesitamos tu apoyo y que sumes tu voz a la nuestra. Ayúdanos en nuestra petición al Gobierno español para que ponga en marcha nuevas estrategias contra las formas más severas de malnutrición. Para que la alimentación terapéutica llegue a los niños que más la necesitan. Para que los países más afectados reciban ayuda para acceder a esa alimentación terapéutica y para fomentar la producción y poder reducir los costes. Hay soluciones eficaces que con voluntad política le pueden salvar la vida a millones de niños. Por eso te pedimos que te sumes a nosotros participando y difundiendo este CIDER Maratón. Gracias. 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 Gracias.